¿Qué es Alicia Machado? Se llama Bobby Abreu. Ah, Bobby Abreu, como no, jugó con Filadelfia, con los Yankees. Tremendo pelotero. Tremendo jugador. Entonces, oigan, oigan, oigan esto, señores. Hace mucho tiempo, o tanto tiempo, como dos o tres años, tú sabes que Alicia Machado hizo un reality. Sí. Y entonces, en ese reality estaba Fernando Acaso, que es presentador de TV Española. Y ahí, que de hecho, señores, nosotros presentamos ese video. Aquí se presentó en todos los sitios. Héctor, pues ella empezó a tener como relaciones íntimas en el propio reality show ese. No, no me digas. Y entonces, Bobby Abreu se puso bien, bien, bien molesto. Sí. Y entonces la dejó. Héctor. Ajá. A que tú no me adivinas. ¿Qué? ¿Qué pasó? A que tú no me adivinas. ¿Qué pasó? Señoras y señores, vamos a ver primeramente el video de por qué Bobby Abreu dejó a Alicia Machado. Discreción con los niños. Discreción con los niños. Uy, ¿qué será? Vamos a ver eso. Déjame verlo. Wow. En el reality show. Vamos a ver eso. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Señores, ahí está Alicia Machado. Ajá. Y Fernando Acaso, teniendo intimidad en pleno, en vivo y a todo color, en Televisión Española. Dale play. Discreción con los niños. ¿Y acaso, acaso eso habrá sido de verdad? No sé. No sé. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¡Oye! Este tipo parece un conejo. Ahí no se sabe ni qué es lo que hay ahí. Ahí no se sabe ni qué es lo que hay ahí, señores. Yo creo esto, yo me imagino, yo me imagino, digo Bobby Abreu, yo bien celoso, pero yo me imagino que eso es un reality, no van a hacer eso en sí. Parece que eso es como hacen en las novelas, en las novelas se tapan y todo. Eso como decimos aquí, fequeado. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, me plaza informarle que después que él dijo 20.000 escosas, Bobby Abreu que la dejó, dejó Alicia Machado, ahora volvió con Alicia Machado. No, no, volvió con Alicia Machado. Desde el 2005, cinco añitos y volvió ahora. ¿Qué es eso, señor amado? Y entonces, de hecho, tú sabes que se iban a casar Héctor y ella se disculpó y todo y él le dijo, no, te dejo, tú eres esto, esto, esto y esto. Sí, 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 un hombre cualquiera. Digo, aunque eso es una cosa fake, que tal vez a lo mejor, como usted dice. Sí, a lo mejor eso es de embuste. Eso es de embuste, pero como quiera que sea, lo que la gente percibe es otra cosa. Es la cosa así que se llama. ¿Acaso a él le gusta eso, no? Le gusta que le... Bueno, es posible. Tener una persona que aparente que se los está pegando. Eso es así. Pero, señoras y señores, mire, tenemos la foto, tenemos la foto, esto, el de Alicia Machado con Bobby Abreu, la de ahora, cuando él le pidió de nuevo que volviera. ¿Que están bien ahora? Míralo ahora, mírala ahí, mírala ahí. No, 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 no. Gracias. Señoras y señores, ahora se ha complicado. Mira, Bobby Abreu, oye lo que tienes ahora, que esto es acabado de recibir. ¿Qué cosa, qué cosa? Héctor, tú sabes que esta muchacha, Alicia Machado, tiene una criatura, un bebé, pero nunca se sabía de quién era eso. Lo tenía bien, bien, bien calladito. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, el hijo que tiene esta muchacha, Alicia Machado, es de el aparente y alegado narcotraficante Gerardo Álvarez Paque, alias El Indio. Ah, como un hijo. El Ochinche. Sí, que de hecho, señores, fue detenido ayer en México, ¿ok? Héctor tuvo un enfrentamiento con el ejército de Uchichuracán, algo así. Ajá. Y así, señores, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Déjame verlo ahí. Mírenlo ahí. Déjame verlo ahí. Léeme el título, Héctor. Léeme el título rápido. Vamos a verlo. El Indio peleaba cartel a Héctor Beltrán. Y por ahí, por ahí, por ahí, sigue la cuestión. Entonces, pero en la otra página, en la otra página que está, señoras y señores, ustedes van a ver cómo es la de esto, ¿cómo se llama? La vinculación con Alicia Machado. El vínculo con Alicia Machado. Eso es así. Pero en realidad, esa muchacha se las trae. Eso es así. Que se las trae, deja ver ahí. Mira ahí, léete ahí. El Indio tuvo hija con Alicia Machado. Ay, una nena, una nena. Así que, señoras y señores, no, la mujer se va a ir, Alicia Machado se va a ir con Comerío, ¿verdad? Ay, padre. Imagínate. Yo no es. No, mira, tú no juegas en esa liga. Tiene que tener chavos a todos los atos. Tú no puedes jugar en esa liga. Tú eres piwi. Sí.